Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenidos, José, como siempre. Gracias. Esta semana queríamos saludar al ingeniero de minas. Esta es la Semana del Ingeniero de Minas. Queremos saludar a todos los ingenieros de minas a lo largo y ancho de todo el país. Un gran saludo para ellos, un reconocimiento por la labor importante que hacen para el desarrollo de nuestro país. Así es. El día 14 fue el Día del Ingeniero de Minas en el Perú. Y toda esta semana han transcurrido una serie de actividades organizadas por el nuevo decano del capítulo de Ingenieros de Minas del Perú, que es el señor Oscar Valero. Y han habido muy interesantes conferencias y actividades, que, como tú bien dices, a esta abnegada labor que se realiza en el Perú. Así es. Un reconocimiento, entonces, para los ingenieros de minas del Perú. Y desde este programa, por supuesto, siempre estamos vigilantes del gran trabajo que realiza. Bueno, ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que el valor de la onza de oro subirá durante el año 2013? Muy bien. Y para responder a esta interesante pregunta, ingresen a www.rumbominero.com, que nosotros vamos a apreciar sus opiniones. Así es. Hoy estará también con nosotros el presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardoso, quien nos hablará sobre las inversiones mineras en el Perú y del PDAC de Canadá. También nos acompañará Rosario Almenara, vicepresidenta de DBM Perú. Con ella conversaremos sobre la empleabilidad minera en nuestro país. Y a continuación, nuestro informe especial sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Uno de los gremios profesionales con mayor proyección e impulso en nuestro país, el Gremio de los Ingenieros de Minas del Perú celebró su día el 14 de enero pasado en medio de una semana de conmemoraciones que homenageó la importante trayectoria de sus representantes en nuestro país. En esta semana conocida como la Semana del Ingeniero de Minas, organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, se llevó a cabo del 14 al 19 de enero, el cual contó con un ciclo de conferencias, mesas redondas y actividades diversas. En dicho evento, además, se brindaron reconocimientos a quienes cumplieron 25 y 50 años de labor ininterrumpida en la profesión de minería. Entre los importantes asistentes estuvieron el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, el viceministro de Minas, Guillermo Chinó, y el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quienes brindaron su aporte sobre el acontecer de este sector en nuestro país.